En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a los discípulos, Llamó a sus doce apóstoles y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarreadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el Reino de los Cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, arrojen a los demonios. Lo que han recibido gratis, denlo también gratuitamente. Al igual que la Virgen María, al igual que los apóstoles, al igual que los verdaderos seguidores de Jesucristo, también nosotros debiéramos siempre ir por todo el mundo, proclamando que el Reino de Dios ha llegado a nosotros y acompañando ese anuncio con obras concretas de ayuda al prójimo, siendo instrumentos de sanación y liberación para muchos que están alejados del camino de Jesucristo. Que también nosotros podamos, ante esas muchedumbres de necesitados, acercarnos activamente y proclamar, también por nuestro testimonio de vida, que el Reino de Dios ya está vivo, ya está actuando entre nosotros. A ese Rey que vino, que vendrá, de un modo especial, que sigue viniendo en este Adviento, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.